No me están escuchando, bueno, listo, vamos a empezar por acá, es bueno como siempre tenerlos por acá, miremos esto, volvió y cambió esto del, esto cambia todos los días, ay no, esto del, de las cosas para contactarse uno con ustedes, siempre sale un botón diferente, ahora sí ya creo que sí funcionó bien, listo, bueno, aquí ya estamos grabando, aquí vamos a mirar, bueno, listo, aquí cerramos esto por acá, No lo veo No, es que no tengo la cámara La cámara, yo creo que por ahí la otra semana porque me tocó pasarme para el portátil y no, y no me funciona, entonces ya toca por ahí la otra semana, vuelven y me ven, pero ya me conocen igual, eso no, no hay mucha diferencia, cambia por ahí el peinado y ya, bueno No, ya la otra semana yo creo que ya, ya vuelvo, ya vuelvo, pero me tocó pasarme a un portátil que tengo ahí, entonces no, por eso no me ven, pero por el momento lo importante es que me escuchen Bueno, Laura Gracias Bueno, bueno, Laura, listo, vamos a empezar por acá Bueno, entonces yo les venía contando, vamos a empezar, bienvenidos todos, por acá ya veo a varios que están aquí de Hilberto, Laura, Caterin, Julieta, Antonia, Graciela, todos bienvenidos, Laura Y nosotros empezamos y pues yo les contaba que a mí me gusta compararlo y pues me parece una muy buena analogía o como una muy buena comparación, mostrar acá cuando algo Cuando digamos, por ejemplo, vamos a hacer mercado, pues colocamos muchas cosas acá en la canasta y así pasa con las oraciones, tenemos que colocar varias cosas en la canasta Pero esa misma canasta, ya se me hicieron las oraciones, me perdieron las canastas Aquí seguridad Sí, ya están, las canastas se me perdieron Aquí ustedes, ustedes van a ver acá que pues yo separé esas canastas, las separé en tres cosas, sí, en tres partes, porque digamos como en tres bolsas aparte Y aquí está el sujeto, la acción y el objeto Y yo les decía que ese es el orden que tienen las oraciones Ahora, después de eso, el sujeto y también el objeto, pues es algo, es una persona o una cosa, entonces podríamos decir Pedro, Carlos, María, Juan, Carolina Podemos ir agregándole diferentes personas ahí Podemos agregarle diferentes personas Podemos agregarle diferentes personas Aquí por acá, que va entrando alguien Entonces le podemos ir agregando pues diferentes personas O podemos decir carro, casa, perro, gato, río, bueno Entonces, ayer hablábamos, bueno, sí, eso fue ayer De que pues eso, usualmente lo que hacemos es que le agregamos una S Que si no, pues le colocamos una ES Acá, le voy a pedir un favor No abran el micrófono por el momento Porque es que igual me entra como un feedback Acá y como una Como un silbido acá Y suena como muy, muy agudo Entonces nos, nos confunde un poquito Pero si necesitan abrirlo, ábranlo Y cierran el, 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 el qué El micrófono Sí, pero lo abren y lo cierran Si necesitan hablar, no hay ningún problema Pero no lo abran Porque es que me entra como una retroalimentación ahí De lo mismo que estoy hablando Como un pitido ahí Y pues me confunde un poquito Bueno Acá tenemos Que pues usualmente le agregamos la S Que fue lo que hablamos ayer Que si termina en S, S, H, C, H, X o Z Pues le agregamos S Que si termina en F o en F, E Pues le agregamos V Que si termina en Y Antes con una consonante le agregamos I, E, S Y que hay algunos que no cambian Por ejemplo poníamos el caso de Fish, sheep, fruit Bueno, colocábamos unos ahí Y hay unos que son particulares Que pues tienen su forma específica Y hablábamos ayer Por ejemplo palabras como man Que se vuelve men Que aquí en otros colombianos decimos manes Muy coloquialmente Pero pues realmente en inglés sería men Woman pues lo volvemos women Mouse se vuelve mice Por ejemplo acá yo les colocaba Que person se vuelve people Y así consecutivamente Y así pues es que conseguimos decir Que hay una persona, personas, carro, carros Bueno, y eso se parte Pues tanto como del sujeto o el objeto Así a grandes rasgos Ahora También que mirábamos Y eso si lo miramos Creo que la primera vez que nos vimos Entonces aquí tenemos un sujeto Que por ejemplo en lugar de decir Carlos Si ya sabemos que estamos hablando de Carlos No vamos a decir Carlos Si no vamos a decir Pues Él O aquí por ejemplo Si en lugar de decir Carolina Podemos decir Ella ¿Cierto? Profe no veo la pantalla Ah, que raro Es que la Ahora si ya Todo está bien Ya profe Si está bien No la veo profe La señora Pero yo no Espera miramos acá un momentico A ver qué pasó por acá Eh, cierre Cierre su pantalla Porque la estamos viéndose a usted Por eso Eso es lo que Ya Cierre su pantalla Eso Ah, sí Y pronto es eso Listo Ahora sí, Laura Miremos a ver Ahí sí ya ve Vamos a ver Pero no veo No veo la pantalla Igual no la veo No veo acá una pantalla blanca Una pantalla blanca Pues Sí, pero Está bien La estamos viendo bien Ya, ya la vi Gracias Muy bien Bueno, Laura Listo Bueno Entonces Yo les contaba Que pues en lugar de decir Carolina Podemos decir Ella Podemos decir Él Podemos decir Esto Bueno Lo que corresponda En cada caso Y pues ahí vienen Los famosos pronombres Sí, entonces ahí Los pronombres son como La simplificación del sujeto Pero pues indicando De manera como más precisa O como más general Sí, en lugar de decir Carlos o Carolina Pues vamos a decir Él, ella En lugar de decir Carlos y Carolina Vamos a decir Ellos Por ejemplo Entonces Eso es la generalización Del sujeto como tal Por acá No se les olvida Tener el micrófono Por favor Laura Cierra su micrófono Todo el mundo Con micrófono cerrado Por favor Gracias Sí, porque es que Si no nos entra Ahí como un feedback Y suena como un pitido Ahí que nos confunde un poco Sí, si necesitan hablar Claro que pueden abrir El micrófono Pero ábranlo Y ciérrenlo Ábranlo y ciérrenlo Bueno Ahora Aquí tenemos El sujeto La acción y el objeto Entonces por ejemplo Aquí yo decía Yo Y yo les colocaba El caso era de Yo no recuerdo Creo que era un libro Pero colocámosle aquí Bueno Déjemosle el libro otra vez No sé Se me ocurre ahorita Otro más Entonces aquí teníamos eso Ay, ¿qué pasó? Buenos días para todos Buenos días Welcome Aquí vamos a mirar Por acá Entonces aquí tenemos Un sujeto que hace la acción Y pues hay un objeto Con la acción Ahora en la acción Como tal Pues yo les decía Que podemos colocar En ese caso To have Ah no Colocamos otro más Más fácil To read Por ejemplo Leer ¿Sí? Y este to Lo que yo les decía Es que este to Significa la terminación Er En ese caso Leer O podríamos colocarle To buy Comprar Y este to Sería la terminación Ar Y si también tenemos Que Antonio Me acordé el otro día Por ejemplo To write Escribir Entonces esa sería La terminación Ir Pero como no queremos decir Yo escribir un libro Si no queremos decir Yo escribo un libro En inglés es muy sencillo Le quitamos el tú Y ya queda listo Para la conjugación Y es como quitarle el empaque Por ponerlo así Yo pongo ese ejemplo El verbo viene con el tú Viene con el empaque Y pues le quitamos el tú Y ya queda listo Como para prepararlo Y acá Le vamos a colocar Cuando sean las famosas Terceras personas Le colocamos ese Y ya nos queda todo listo No es más Sino Ya preparar Para que la persona Que va a colocar ahí El oído Pues esté preparada Y ya le quedaría listo La oración Y se entendería Perfectamente Que es lo que está ahí ¿Cierto? Y pues Eso era lo que yo les comentaba Yo les mostraba Por ejemplo en español Que esto mismo Esto mismo Que está acá en inglés Que es solamente Colocarle la S En la mayoría de casos Si ustedes se fijan Es curioso Porque en inglés Yo les contaba ayer Que para coger un objeto Y volverlo plural Pues se utiliza la S ¿Cierto? Y para un verbo Volverlo Terceras personas O conjugarlo En la tercera persona Pues hay que tener en cuenta Pues la S Y son más o menos Las mismas reglas Si entendemos las reglas De cómo agregarle la S Al final a las palabras Pues ya podríamos Volver de singular A plural algo Y ponerlo De primera persona A tercera persona Y eso sería Pues efectivamente Todo lo que necesitaríamos Y pues Eso era así A grandes rasgos Los que yo pues les conté Bueno Habían otras opciones Por ejemplo Yo tengo Un libro ¿Sí? Entonces Acá yo les contaba Que pues hacemos lo mismo Pero acá Lo que hacemos Es que le colocamos Es Has ¿Sí? Y esa era como Una alternativa a eso También les colocábamos Acá Que yo Desempaco un libro Entonces I To Unbox Entonces le quitábamos Aquí el to I Unbox Y aquí le colocábamos I Unbox a book Y aquí le colocábamos El S Y aquí ya nos quedaba Listo para todos los casos Y el último caso Y la última versión De eso Era cuando terminaba En Y Por ejemplo Yo estudio un libro Yo estudio con un libro Podría ser también Pero digamos que estamos Estudiando un libro Porque estamos Mirando No con el libro Sino estamos estudiando Pues como la historia Del libro Podría ser Aquí le quitamos lo mismo Aquí yo les contaba Que si terminaba En Y Antecedida de consonante Pues simplemente le agregamos I Es Y ya nos queda listo Eso sería todo Sí Entonces Son dos cosas Que tienen mucha relación En inglés Las cosas Cuando las pasamos De singular A plural Si ven que aquí le agregamos E S E S Bueno lo único que no aplicaría Sería esto de la F El I Es También aplica Simplemente sería Tener en cuenta eso Y eso mismo que aplica Para los objetos También aplicaría Para las acciones Bueno y pero yo les contaba Que hay un caso Que si es diferente Hacemos esto acá Hay un caso Que si es diferente Y es el verbo To be Que el to be Lo podemos hacer Como yo hice ahorita Hacer esto pues No se puede Porque es como Un verbo Con más poderes Yo siempre lo colocaba Así cuando estaba estudiando Pues no podríamos hacer Esto de colocarle aquí La S Y que quedara aquí Como bis Pues porque no tiene sentido Conjugarlo directamente Así porque Es un cuerpo Más poderoso de los otros Digamos que como En términos colombianos Este es de la rosca Este no No lo podemos manipular acá Porque pues tiene más influencia Por ponerlo así No cumple las reglas De los otros Los otros son como Más obedientes Este rompe las reglas ahí Porque tiene más influencia Allá en el idioma Entonces ¿Qué pasa con este? Si se va a mantener la S Si cumple esa regla De la S Pero Aquí vamos a mirar Que es básicamente Lo siguiente Entonces Tu vi es el ser O el estar Entonces tenemos Yo Usted es Usted está O tú eres O tú estás Aquí si lo colocamos Con we Sería Nosotros somos Nosotros estamos O nosotras somos O nosotras estamos Aquí sería Ustedes son Ustedes están O vosotros Pues lo hiciéramos en España Y ve y ar Sería Ellos son Ellos están Eso sería Así como tal Pues la conjugación Sin la S ¿Y cómo sería con la S? Pues es el famoso Is Que todos nosotros Pues conocemos Que lo asumimos mucho O lo relacionamos mucho Con el famoso Es Que sería la conjugación De estar Pero pues con las terceras personas ¿Sí? Y ese es como el único Que no cumple las reglas Que yo les dije con anterioridad Esto se cree como superior Y es como tan Tan importante Que tiene su propia conjugación Para Para el El pronombre yo ¿Sí? Y es el famoso I am Que es como el único Que es dentro de todos Los verbos en inglés Es el único Que tiene como su propio Su propia conjugación Para un sujeto en particular De resto Todos los otros Aplica Lo que les estaba diciendo ahí Bueno Entonces ¿Aquí qué podemos colocar? Aquí podemos también Colocar un objeto Podemos decir Yo soy tal cosa Por ejemplo Yo soy A Colombian Podemos colocarle aquí Colombian person Bueno ¿Sí? Listo Yo soy una persona colombiana Y aquí si ya nos Por ejemplo Nosotros nos tocaría cambiar Aquí no podemos decir Nosotros somos Una persona colombiana Si nosotros somos Personas colombianas O cubanas Bueno El que sea ¿Listo? Y entonces ahí le colocamos Pues el objeto Que quiere decir Que pues es tal cosa Doctor O médico O mecánico Bueno La profesión que sea O lo que se desempeñe Yo soy padre De familia Bueno Ahí también le podríamos colocar Un objeto Y eso sería básicamente Como Valga la redundancia Eso sería básicamente La base O como el fundamento Que se necesita Para armar oraciones En como en su forma Más simplificada Y la forma más sencilla Que pues muchas veces Es la que más Se utiliza Ahora Esto también Hay otra forma De crear oraciones Que es diferente A esta Que está acá Y es la siguiente Vamos a mirar por acá Y bueno Aquí ya les contaba Pues lo vamos a utilizar Otra vez Con el verbo To be Pero Le vamos a dar Una vuelta a esto Y lo vamos a volver Un tipo de verbo Diferente Por ejemplo En el caso de Nosotros somos pequeños Siempre nos colocan Esta oración Nosotros decimos Yo amo A Coloquemosle aquí A mi Mamá Listo Yo amo a mi mamá Entonces aquí tenemos El sujeto ¿Cierto? El verbo Lo que pasa es que En inglés Esta parte no Se manejaría en inglés Aquí si quería Colocaríamos mi mamá Pero este A No va en inglés Por eso lo saco ahí Entonces yo amo a mi mamá Y así es como lo manejamos Entonces en inglés ¿Cómo sería? I Love Yo amo My Mam Listo Entonces aquí sería I love my mam Yo amo a mi mamá Y pues en ese caso Tenemos un sujeto Que hace una acción Sobre un objeto Pero resulta Y pasa que hay oraciones Donde No siempre hay Un Un objeto Ejemplo Si pues decimos Hay Un Hay un No sé Un ¿Qué le colocamos acá? Hay un gato No Hay un tigre Por ejemplo Coloquémosle así Entonces Si le colocamos eso Ahí ¿Quién es el Como el sujeto de la acción? Pues no hay un sujeto Porque simplemente estamos diciendo Que hay un tigre ¿Sí? Sería diferente que dijéramos El tigre existe Sería otra forma de decirlo Pero pues ahí sí tendríamos un sujeto Que Que pues hace una acción Que sería existir Pero aquí simplemente decimos Que hay un tigre O hay un Un vendaval Por ejemplo No sé Vendaval ¿Sí? Entonces Ahí pues le estamos agregando Es simplemente que hay una cosa Dentro de un determinado tiempo O hay un Vendedor Puede ser Bueno ¿Sí? Y ahí le colocamos lo que Lo que corresponda Ahora En inglés Este verbo Haber De decir que hay algo En cantidad Es diferente En qué sentido Por ejemplo En español Nosotros decimos Hay un vendedor O hay dos Vendedores Hagamos esto más grande Que está como muy pequeño Esto ahora sí ya Hay dos Vendedores Entonces En este caso Pues tanto si hay uno O dos Vamos a decir que Hay Dos vendedores Incluso en el pasado Y eso es un error Que nosotros cometemos mucho Cuando hablamos Y a mí también me pasa Por ejemplo Les voy a colocar un caso Uno dice Hubo Un Vendedor ¿Cierto? Hubo un vendedor Nosotros decimos eso En español Pero nosotros Tenemos la costumbre Y a mí también me pasa A veces que decimos Hubieron Dos Vendedores Pero resulta y pasa Que ese verbo Haber En el presente Y en el pasado No tiene conjugación Y lo que realmente Sería correcto Decir sería Hubo dos Vendedores No hubieron Sino hubo dos Vendedores Es si hubieron Aplicas como para otra cosa Bueno Volviendo al cuento Acá de lo que estoy diciendo Es que Tanto como Hay uno O hay dos O hay cinco mil Siempre va a ser lo mismo En español En inglés Hay que mirarlo De la siguiente manera Entonces aquí Vamos a colocar Un ejemplo De que hay un carro ¿Sí? Y cómo lo manejamos acá Tenemos que utilizar Esta palabrita Que es There Que es un adverbio De lugar Ahorita Les digo que traduce Pero pues eso es lo que es Está el verbo to be Que yo les coloqué ahí Se le da una cantidad Y se le da un objeto al final Un objeto que venga en singular Entonces por ejemplo Aquí tenemos There Aquí qué vamos a hacer Vamos a decir Que hay un carro Y cómo decimos Que hay un carro Entonces there Traduce en inglés Allí Allá O ahí ¿Sí? Puede significar cualquiera De las tres cosas Que en el fondo Pues es básicamente lo mismo Lo que pasa es que Allí y allá Es como más lejos Ahí Es como un poco más cerca Pero pues la idea Es que es un lugar Separado de donde estamos Entonces aquí sería There Quiere decir Allí Vamos a colocarlo así Allí Está Sería el is Allí está Un Carro ¿Sí? Pero Pues lo que realmente Queremos traducir es There is One car Hay Un Carro ¿Sí? Ahora Qué pasa si Pues por alguna razón Hay dos Entonces vamos a mirar En español Si ustedes se dan cuenta Aquí tenemos Y dice Hay un carro Y aquí hay dos carros Sigue siendo exactamente La misma conjugación Pero en inglés Esta parte Sí cambia un poco Porque ya no vamos a decir Que es There No vamos a decir There is Si vamos a decir There are Porque son más Entonces Allí están Dos carros Pero lo que realmente Traduce esto es Hay Dos Carros Esto lo podemos combinar Con otros Con otras cuestiones Por ejemplo Aquí en lugar de decir Hay un carro Podríamos decir There is one Person Hay una persona Y aquí podríamos decir There are Two people Hay dos personas Y aquí por ejemplo Bueno Esto podemos colocarle One O A Pero démoslo con one Para simplificar Y acá podríamos decirle There are Five hundred People Hay 500 personas Y también Desde dos en adelante Desde que se pueda contar Lo vamos a manejar así ¿Listo? Y así sería la manera En que haríamos Oraciones Para decir Que hay O que Queda Que queda algo No, perdón Que hay solamente Que queda sería una cosa diferente Después les cuento Cómo es lo de queda Pero se basa en esto Creo que ya con algunos Lo hemos trabajado Ahora Cómo podríamos decir Porque No siempre vamos a decir O vamos a afirmar algo En algunas ocasiones Necesitamos preguntar ¿Cierto? Entonces Digamos acá Coloquémosle Estamos aquí Y vamos a ir a una A un Estamos Estamos donde el médico Supongamos que estamos En una cita médica Y el doctor Pregunta Le pregunta A la señorita Que está encargada Ahí O el señorito O la persona Que esté ahí O el joven Que esté ahí Que es el secretario O secretaria Y le dice Bueno, pues Le va a preguntar Si hay algún paciente ¿Cierto? Entonces ¿Cómo podríamos hacer eso? Coloquémosle Patient Paciente Y le vamos a agregar Una columna Aquí Listo Pero hagámosla más pequeña Que está como muy grande Eso Ok Aquí Aquí le vamos a agregar Otra columna Más pequeña Está como muy grande Listo Entonces acá ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer es En esta ocasión Vamos a hacer es La pregunta Entonces vamos a agregarle acá ¿Y qué tenemos que hacer? Acá arriba Listo Entonces ¿Por qué me pone esto así? Aquí Qué raro Cojamos esto Copiemos esto acá Pasémoslo acá No tampoco funcionó Ahora sí ya Bueno Entonces aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la pregunta Y vamos a decir ¿Hay un paciente? Entonces ¿Cómo funciona? Pues En inglés Pues le colocamos también acá El signo de interrogación Al final En inglés solamente hay un signo De interrogación Y va esa al final Ahora Como pues no tenemos Signo de interrogación Y queremos hacer una pregunta ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el orden De esto que está acá No vamos a decir There is one patient Hay un paciente Con una voz neutral Sino ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a coger Esto de acá Y en lugar del is Que está acá Lo vamos a pasar Y lo vamos a colocar Acá ¿Listo? Y así Pues sería la pregunta Es solamente Cuando sea el verbo To be Y ustedes quieran Hacer una pregunta En cualquier situación Lo único que hay que hacer Es coger ese verbo To be Que es un verbo auxiliar Y pasarlo al inicio De la oración Y ya nos queda listo Entonces sería ¿Es there one patient? Hay un paciente Y pues la persona encargada El secretario o secretaria Le va a decir There is one patient Hay un paciente ¿Cómo sería eso en plurales? Pues lo que hacemos es colocar Are Are there Y pues aquí como no sabemos El número Que le vamos a colocar Una palabrita Que quiere decir Any Que quiere decir Hay algún Hay algún O alguna Y aquí Pues le colocamos En plural ¿Sí? Que es como usualmente Se pregunta Así se responda En singular Y plural Se puede preguntar En singular Si uno quiere saber Que es uno solamente Pero lo más usual En este caso Es preguntar Are there any patients? ¿Hay algún paciente? Sí, pero pues no vamos a identificar Una cantidad en especial Sí, entonces es lo que quiero que me entiendan ahí Usualmente con esto del There is y el there are Que quiere decir Que hay Lo más usual para preguntar Es colocar Are there Any Patients ¿Hay algún paciente? O hay algún Por ejemplo También podemos preguntar Que es Muy común Are there any problems? ¿Hay alguna Algunos Algún problema O problemas? O también por ejemplo También podemos preguntar Are there any Questions? ¿Hay algunas preguntas? O alguna Question 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 Aquí ¿Hay alguna Pregunta? Si yo les digo al final Are there any questions? Ustedes me pueden decir There is one question Hay una pregunta O Para responder Cuando no hay nada Para hacerlo igual Con una afirmación Pero negando Que es un poco raro Podríamos responder así There is No O there are Porque son varias There are no questions No hay Preguntas ¿Listo? Entonces Usualmente uno dice Are there any questions? Are there any problems? Are there any students? Are there Bueno Lo que sea Que sea contable Que se pueda contar Si no se puede contar Pues así utilizaríamos Is there Por ejemplo Si vamos a decir que Si hay algo de dinero Is there any Money? ¿Hay algún dinero? Y la gente le respondería There is No Money No hay nada No hay nada de dinero Si le podríamos decir A eso O podríamos responderle There is A lot A lot of Money Hay mucho dinero Si entonces Is there any money? Como cuando van a cobrar la cuenta Y pues eso si no No va a pasar Usualmente Que le Están allá Los amigos reunidos Y se tomaron Algunos Algunas cervezas Y dicen Bueno Hay plata Y pues ahí si no van a responder Si hay mucho dinero Lo que van a responder Es que no Que no Que no hay plata Porque pues no No tienen para pagar Entonces ahí toca mirar Cómo se soluciona la cuenta Pero esa es la idea Que quiero que me entiendan acá Cuando es afirmación Va El there El verbo to be En singular o plural Y pues el número Y Y el objeto que corresponda ¿Cierto? En singular o plural Ya cuando es pregunta Lo único que hay que hacer Es coger este Is Y pasarlo Para ¿Señora? ¿Me repite por favor? ¿Para que es plural? ¿Cómo? Cuando es Cuando es Una oración Cuando es una oración Afirmativa Lo que hacemos es La palabra there ¿Cierto? El verbo to be Pues con is O con are Pues dependiendo Si es singular Le colocamos is Si es plural Le colocamos are La cantidad Y Y el objeto que venga Este no Yo lo coloqué aquí Porque es una forma Muy coloquial Que se tiene para responder Entonces aquí se tiene No Hay Nada de dinero Sería la traducción Pero queriendo decir Que no hay dinero No hay Esto que está acá Quiere decir No hay dinero No hay problema Ustedes yo creo que han escuchado Esta 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 expresión There is no problem No hay problema Sí Entonces Eso sería lo que traduce Lo que traduce este Lo que no Que niega como que Pues que exista algo De lo que estemos hablando Eso sería entonces ahí Y cuando sea pregunta Pues es colocarle El is o el are Al inicio de la oración Si es singular Pues con is Y si es con are Y si es plural Va con el are Ahora ¿Qué es la actividad O qué van a hacer Para el día de hoy? Entonces yo les tengo La siguiente actividad Aquí hay un cajut Como siempre Entonces ustedes colocan Aquí sus nombres Digamos Alguien me preguntaba Profe es que no lo entendí No lo pude hacer Pero ¿será que lo puedo Volver a hacer? Lo pueden volver a hacer La cantidad de veces Que quieran Ustedes colocan ahí Otro nombre Por ejemplo Colocan en lugar de colocar Yo me llamo Andrés Jerónimo Entonces por ejemplo La primera vez Coloco Andrés Vargas Y la segunda vez Coloco Jerónimo Vargas Sí No hay ningún problema Igual la idea es que Ustedes lo practiquen Y vean Qué tanto entienden De eso que pues De lo que se habló ¿Cuál es la actividad Para el día de hoy? Prestenme la atención Aquí cómo funciona esto Entonces Hoy vamos a hablar De lo del There is y el there are ¿Cierto? Aquí hay una oración Que de pronto Si no la entienden Pues la idea es que Si no la entienden Igual la busquen Por ejemplo aquí dice Un cachorrito bonito En la caja Aquí está el cachorrito Está en la caja Aquí se ve que está Muy aburrido Porque está solo Porque es solamente uno ¿Cierto? Entonces Ustedes van a ver Que siempre les van a aparecer Cuatro opciones Yo las voy a colocar Aquí en desorden Pero básicamente serían Aquí están en desorden Pero básicamente son estas There is Que es que hay uno ¿Cierto? There are Que quiere decir Que hay dos o más Y también están Para pregunta Is there Que sería preguntando Para singular Y are there Para el Para preguntar en plural Si ustedes se dan cuenta Acá En este caso No hay pregunta Entonces por ejemplo Is there O are there Pues no nos sirven Porque no estamos Haciendo preguntas Serían estas dos Que están acá Is there is O there are Pues ahí tendríamos Que mirar Las seleccionamos Y ya Es parecido A lo que hicimos ayer Miremos otro caso Por acá Acá ustedes ven Que Si ustedes ven acá Está ahí Dice Eleven players On a soccer team Once jugadores En un equipo De fútbol En inglés americano Se dice soccer Entonces Porque el fútbol Pues sería el fútbol americano Que es el que se pone En los cascos Entonces ahí Es lo mismo Hay que escoger Cual de esos Pues iría acá Si ustedes ven Pues ya no sería uno Serían varios Y no está preguntando Está afirmando Entonces Hay que mirar acá Miremos uno Que tenga pregunta Para que ustedes Me entiendan Cómo es Ah mire Por ejemplo Este si tiene pregunta Ustedes se dan cuenta Que yo puse un signo De pregunta Un poco raro aquí Porque antes había Como un punto Y no me cuadro Pero bueno Ese es un signo De pregunta Entonces ustedes ven Que dice A jet flying in the sky Y es un solo Uno solo ¿Cierto? Pero por ejemplo En este caso No nos sirve There is ¿Por qué? Porque está Preguntando Entonces hay que mirar Pues si es Is there O are there Entonces la mecánica ahí O la idea dentro de este ejercicio Es buscar Tanto si es There is Porque es Hay uno O there are Que hay varios O puede ser Is there Porque estamos preguntando ¿Hay uno? O podría ser Are there Que sería Hay Pero pues Pero en pregunta ¿Hay varios? ¿O hay tantos de algo? Entonces esa sería La cuestión aquí Por ejemplo Hay algunos que en teoría Se repiten Si ustedes miran acá Por ejemplo El siguiente Otra vez sale Lo del cachorrito acá Pero al final Hay un signo de pregunta Entonces no puede ser El mismo que teníamos antes Porque ese anterior Miremos el primero El primero No tiene signo de pregunta Entonces es mirar A ver Cuál de esas cuatro opciones Cabe Dentro de lo que está acá Yo les dejé bastante tiempo Tienen como cuatro minutos Para responder Cada Cada pregunta Entonces Pues sería bueno Tomarse el tiempo De pronto ¿Qué dice acá? Para entender Pero básicamente Lo que dice ahí Es pues la descripción De la De la imagen Por ejemplo acá Aquí hay unos Aquí lo que traduce son Esferos en la mesa Sí Pues efectivamente Hay unos esferos en la mesa Pero pues igual También sería bueno Que si no entienden Alguna palabra Pues la La busquen Aquí por ejemplo Me quedó una chistosa Porque no encontré otra Aquí Esta es un celular Aquí en la En el En el plato Sí A veces como Eso es como una 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 sátira A veces de que A veces vivimos comiendo Es más celular Que comida Entonces Pero pues fue la que encontré Entonces aquí dice Un celular Aquí sería un celular En el plato Pues hay que buscar Cuál nos corresponde Para decir Hay un celular En el plato Sí Algunas me quedaron Un poco más largas Que otras Por ejemplo Esta tiene un minuto No más Aquí la de este La de este El celular en el plato Las otras tienen Cuatro minutos Sí Aquí por ejemplo Aquí es pregunta Entonces hay un tigre Allá O en ese lugar Y eso es lo que quiero Que vayan mirando ahí Bueno Eso sería pues lo que tenía Que contarles Para el día de hoy No sé si tendrán Alguna pregunta Duda O inquietud Y si no Pues ya nos veríamos Otra vez mañana A las nueve Ahorita les envío Si por alguna razón Hay alguno que se me pase Porque pues Como ustedes son varios Entonces si por alguna razón Se me pasa que no les envié Pues escríbame en un correo Y yo les envío Sino que pues Como son tantos Entonces de pronto se me pasa Y pues igual la idea Es que les llegue la información A todos Y si pues no me dicen Pues se me puede pasar Pero pues la idea Es que todos trabajemos ahí Bueno ¿Hay alguna pregunta Duda o inquietud? O eso sería todo Por el día de hoy ¿Hay alguna pregunta? No señora Sí está todo por aquí Ok Julieta Muy bien No preguntas Ok Laura You are very welcome Thank you teacher Thank you teacher Gracias Ok Antonia Ok Horacio Since there is no questions We will meet Since there is no question I mean Since there is no question We will meet tomorrow Practicar 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 Y volver a practicar Para que nunca se nos Toca esa y recordarlo Y eso es mecánico Más que todo Teacher Una Una pregunta Tell me Elvin What is the question? En la clase de ayer Tengo una pregunta En ese que estabas explicando El plural del De Fish Sí También puede haber una Una Dices que El plural no cambia ¿No? Ese tiene como una Una salvedad Ese tiene como una salvedad Ahí Miramos acá rápido Porque es que ese Algunas veces me han dicho Profe Pero yo lo he visto Que ese puede ser Plural Entonces mirémoslo acá rápido Lo que pasa es que Fish Lo que decíamos Y que ayer creo que hablábamos Con Graciela Ay Por corte Escaso No un teacher La pregunta también va Como Fish También es pescar Cierto También es un verbo Ah sí Es las dos cosas Es pescar Y pescado Entonces Cuando yo lo utilizo En tercera persona Le agrego las terminaciones Sí claro Porque ahí sí ya sería un verbo Por ejemplo He fishes El pesca By the river Ahí ya sería Ahí ya sería un verbo Aquí sí lo ve Edwin Aquí sería He fishes By the river By the river Feliz fin de semana Mañana nos vemos Por la rivera Sí El río Es que como Por los lados del río Sí Pero aquí ya sería Un verbo Sí Entonces ahí sí ya lo podríamos utilizar Con el S Sin ningún problema Porque ya Lo que pasa es que en inglés Como hay menos palabras Las palabras tienen pues más Más significados Pero aquí ya sería Era como una Como para que el profe Nos aclara dos Porque pues puede haber La confusión De que se vea así Y se entienda Como el pescado Pero no como la acción De pescar Sí señor Pero entonces ahí en ese caso Tiene que haber Antes alguien Sería la forma en que Sería como la diferencia En ese caso Pero pues sí se podría confundir Pero hay que tener en cuenta Que ahí tiene que tener Antes a alguien Ese sería La Listo Edwin Gracias Gracias Good Good to have your question here And this Clarifies the topic Muy bueno La pregunta Ok Bye bye everyone See you tomorrow And have a very And good day And a great day Today Bye bye Have a good day Bye 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 everyone See you tomorrow Have a good day Bye bye